¡Suscríbete al canal! Y alguna vez la tuvimos aquí presente hace mucho tiempo y yo creo que nosotros tal vez cometemos el error de decir, sí, que los elixirs o que las flores de Bach y flores de Bach, y hay tantas personas que pues nunca, nunca han oído el origen, el origen y qué es y por qué son las flores de Bach o esos elixirs de ese nivel que están en toda, en toda Europa. Atención, ahora vamos a tener aquí elixirs mexicanos, pero a ver, dinos cómo es la teoría de las flores de Bach. Bien, la teoría es, primeramente no existen principios químicos, físico-químicos dentro de los elixirs, es pura energía. La energía de qué en este caso de la flor. La flor no solamente es el aparato reproductor de la planta, sino que también es lo más evolucionado que la planta tiene en cuanto a todo el crecimiento. Digamos que es el polo superior de la planta, y a través de sus aromas, de sus colores, de su textura, de sus formas, nos están indicando cosas. Se ve una asignatura, una marca que identifica a esa planta según esa flor, y es como que la emoción nos está expresando cosas. La expresión es sinónimo de emociones, por eso nosotros los psicólogos trabajamos con una medicina natural que se aproxime a lo que es la emoción del hombre. Este fue originalmente un trabajo que hizo el doctor Bach, ¿verdad? Sí, Edward Bach fue un médico inglés, alópata, homeópata, que se dedicó, digamos, a la investigación de métodos más naturales, más simples. Él era un intuitivo, pero en definitiva, Edward Bach colocó una aproximación de la medicina con la psicología. Funcionó ambas y comentaba que los enfermos que venían tenían padeceres antes emocionales o psicológicos. Es decir, que si tú trabajabas sobre las virtudes, sobre el miedo, sobre el egoísmo, la incertidumbre, digamos que de alguna forma equilibraba tu emoción y al mismo tiempo equilibrabas tu cuerpo físico. Nosotros en las investigaciones hacemos trabajos con gente que está enferma a nivel psicosomático. Sí, además ya se ha comprobado que todas las enfermedades tienen origen psicosomático. Así es. Ahora, a alguien se le ocurre, bueno, pues que dice, pues las tengo que traer de Inglaterra, las tengo que traer de Estados Unidos, pero ahora, ¿por qué no mexicanas? Y por qué no, pues ponerles aztecas. Y vemos, por ejemplo, la lista, y dice aquí, este, vamos a, frijolón, por ejemplo, ¿para qué es el frijolón? El frijolón sirve para estar en comunidad, para no discutir, para que todo el grupo tenga un ideal en común, una dirección, un objetivo. Y es la gente que no se siente perteneciente al lugar. Ya. Por ejemplo, no me siento en este lugar o en esta familia. Sí. Entonces, esa gente que vive también en hacinamiento. Por ejemplo, el vitíligo, que es una enfermedad muy propia de Colombia y México, que es una estadística muy importante, se ha comprobado que el frijolón ayuda a este personaje a que pueda integrarse un poquito más y al integrarse ya no se quiere borrar, digamos, del lugar. Sí, porque se quiere borrar, ¿verdad? Se quiere borrar. Aquí tenemos el diente de león, la damiana, el chile, el cempasúchil, ¿para quién sería? El cempasúchil es para la comunicación entre padres e hijos y también entre alumnos y maestros, para accesar la información correcta de lo que el otro nos quiere decir. La calabaza. La calabaza es excelente como para la fertilidad masculina y femenina. También algunos la... Para frustraciones, dice que también. Sí, esas frustraciones en las relaciones de la sexualidad. Oye, la bugambilla. La bugambilla, trajimos muchas para obsequiar, bugambilla, porque es un elixir que lo pueden tomar. Malos hábitos y conductos recurrentes, adictos que no aprenden de la experiencia y repiten errores, facilita el aprendizaje ideal para niños con trastornos escolares y de conducta. Y la borraje, la abiznague, la árnica mexicana, aunque dice que la achicoya, esa sí se... Esa es adaptada aquí a en suelos orgánicos. Lo que pasa es que nosotros hicimos una investigación bien padre con test psicológicos, el antes y el después. Y lo que... Estamos revisando que la gente mexicana necesita de la energética mexicana. Sí. Así como tú encuentras en el hábitat, comida, alimento, también necesitas... La medicina está también en México para el mexicano. Ahora, de un frasco como este se hacen más. Exacto. Esto es un bottle stock, una botella de stock. De aquí se diluye para dar al paciente. Pero el paciente también puede tomar directamente del bottle stock. Es decir que si tiene, por ejemplo, una adicción tan fuerte como a sustancias... ¿Necesitaría un shock o algo así, necesitaría directa de acá? Sí, lo que pasa es que el shock, la bugambilla no sería... No, de otra, otra. Exactamente. Bueno, va a haber un encuentro de terapeutas, de terapeutas florales. Así es. El día 2 y 3 de junio hay un encuentro internacional de terapeutas florales y naturales y nosotros estamos inscribiendo. Llamen al 5511-9196 o 5533-1467 y ahí les vamos a inscribir, ¿no? Oye, si alguien se va a llevar las flores de estas elixires aztecas, ¿no se deben de poner junto al celular o...? No, mira, en lo posible no delante de las cámaras, no delante de televisores color, no delante de microondas. Sí. Es ahí es donde afecta. Bueno, y de todas maneras, ¿cuántos obsequios nos traes de queda legal? Seis elixires de bugambillea que es para el aprendizaje en los niños. Dice bugambillea, ¿eh? Porque es el nombre botánico. ¿Así se dice bugambillea? Es bugambilla, ustedes le dicen, pero se puede decir bugambillea también. Sí, muy bonita bugambillea, ¿eh? Oye, bueno, ¿tos cuántos vas a regalar? Seis, trajimos seis para obsequiar y también se van a llevar los folletos correspondientes. Nosotros tenemos también un correo electrónico y tenemos un... Pues tu correo electrónico yo creo que es interesante. Sí, o directamente la página de internet que está muy bonita donde hay artículos donde se pueden enterar un poquito más de estas terapias alternativas. Sí, ¿cuál es? Que elixiresaztecas.com, o sea, www.elixiresaztecas.com. Muchas gracias. Es nuestra psicoterapeuta Alejandra Valdés que está aquí de visita. ¿En México o vas a estar ya aquí? No, yo ya estoy radicando en México. Ya estás aquí. Hace seis años que ingresé con Giovannita, soy la escritora de Flores de California, es un libro y ella me hizo disertar en un congreso y ahí me quedé. Muy bien, felicidades, felicidades. Encantada. Bueno, continuamos. A las primeras seis personas que llamen y que realmente piensen que necesitan estos elixires, pues llámenos y con mucho gusto.